Buenas a todos mis amigos de Lima y del Perú entero con cariño aquí haciendo un poquito de deporte les saludo a Miguel en la ruta estamos pasando por el Puente Chidón el río está creciendo estoy yo por si acaso para aquellos que no creen que pedaleo, que es puro floro ahí estoy aquí estoy yo por si acaso aquí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por lo menos hay una parte que está en la Tupacamaru, en los Olivos, específicamente San Martín de Corres, que conecta con otro distrito. Por acá, vamos a esperar todo con paciencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!